Y se, así se llama No sé lo que sería, llamaré Vamos en vivo señores Para tanto en mi amor Para toda la chica De la combinación del son Publicidad de Zalafa Jermín, Junior, Arlequín Y mi carnal el pitufo A esta para el pelón de esa noche Para el oso A la sonido Ferry Sonido Río y Sabor Y con Fanchi Toda la banda atraviesa Siempre con el auténtico, sí señor ¡Vámonos! ¡Ajá! Auténtico Bueno pues hasta ahí señoros y señores La música primera que siempre está Bueno pues con nosotros Esta noche, ¡iniciamos! Auténtico Este tabón que se llama Voy a beber, sí señor Por los villanos ¡Del sabor! Aquí iniciamos Buenas noches La gente que nos acompaña Gracias Hoy con el sentitela Sonidos de Diego Los Ángeles, California ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Si es que no sé ¿Por qué?